Integrantes del grupo parlamentario del partido Encuentro Social y la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, propusieron declarar el 26 de agosto como el día estatal de la oración, en donde la población chiapaneca puede expresar sus creencias religiosas. Olga Luz Espinosa, diputada local, dijo que este viernes se dará la primera lectura, sin embargo, esta propuesta contraviene la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las iniciativas que presentamos, las diputadas y los diputados, deben de estar basadas en intereses generales, deben ser leyes abstractas, generales, imparciales, y sobre todo que esté basada en la cultura de la laicidad que el Estado debe de tener. No debe de haber una unión, definitivamente no debe de haber una unión entre la Iglesia y el Estado. Si el partido político, sus militantes, son basados en algún tipo de religión, también tienen derecho a votar, definitivamente tienen derecho a votar y de ser votados. Lo que ya no sería válido es reformar alguna ley basándose en las creencias religiosas. Esta propuesta resulta contraria al Estado laico al que pertenece el país, es decir, que funciona de manera independiente de cualquier organización o confesión religiosa o de toda religión y en donde las autoridades políticas no deben adherirse públicamente a ninguna religión determinada y en el cual las creencias religiosas no influyen sobre la política nacional. Cabe mencionar que no es la primera vez que diputadas y diputados realizan actos públicos religiosos. En el año 2018, legisladores de la 67ª legislatura realizaron una peregrinación con motivo de la Virgen de Guadalupe, saliendo del recinto legislativo para arribar a la Iglesia de Guadalupe en Tuxtla Gutiérrez. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.